¡Hola! ¿Qué tal amigos reloxianos? Yo soy Dash, y el día de hoy les enseñaré a obtener 10 ítems gratis muy interesantes. Para conseguirlos, entraremos en el juego Changi Burst. Entramos, y nada más entrar, le damos en comenzar el tutorial y les explico. En este juego, habrá diversas zonas para plantar. Ahora bien, en cada zona, habrá un jefe, el cual le solicitará una planta en específico para llenar su barra de satisfacción. Una vez llenes la barra de la zona respectiva, el jefe te permitirá avanzar a la siguiente zona. Así como también, te permitirá lanzar un dado, el cual, si tienes suerte, podrás obtener cualquiera de los 4 ítems. En el caso de que no llenes la barra, ya sea por colocar plantas incorrectas o de bajo nivel, se te borrarán las plantas de dicha zona. Pero descuida, las ganancias se mantendrán. Para comprar y mejorar las plantas, iremos a las tiendas ubicadas en el lobby. Yo te recomiendo al inicio, colocar plantas de bajo nivel para farmear, aunque eso signifique reiniciar la zona. Y con respecto a la planta específica de cada zona, a continuación te dejo cada zona con la planta correcta. Bueno chicos, a continuación, les recomiendo seguir el tutorial para que se familiaricen con el juego y empiecen a jugar. Bueno chicos, yo haré eso, farmearé y adelantaré el video. Bueno chicos, en esta ocasión, tuve suerte y obtuve un ítem. ¡Perfecto! Bueno chicos, ya saben, no se rindan si o si van a pillar alguno, ya que son 10. Así que chicos, les mando un fuerte abrazo y un saludo. Yo soy Dash Splash y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!